¡Hello, sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a mi página de Facebook. El día de hoy voy a hacer un video de los imperdibles por medio de esta plataforma que se llama Zoom y con el fin de que muchas personas estén conectadas conmigo al mismo tiempo que les cuento las buenas noticias del por qué este es el catálogo más, más importante del año, porque es el catálogo de la Navidad. Y eso está padrísimo porque la Navidad viene con todo este 2020. Bueno, pues estoy muy contenta, sabrosuritas, de presentarles el catálogo número 17 de este año 2020. Con este catálogo vamos a cerrar este año 2020 y vamos a dar inicio a uno de los mejores años que se viene, que es el 2021. Así que, como ustedes saben, aquí en Oriflame el último catálogo del año es uno de los mejores porque es cuando vendemos más, es cuando salen más ofertas y cuando, pues, las chicas que se dedican a las ventas y todo, venden los regalitos de Navidad. Y las chicas que nos dedicamos a ser líderes, pues, ganamos y suben nuestros bonos. Así que, pues, me da mucho gusto darle inicio a este nuevo catálogo. Así que, ¡bienvenido el catálogo número 17! Lo primero que les voy a contar, sabrosuritas, es que tenemos esta fabulosa, pero fabulosa, pero fabulosa promoción. Y se trata de que lo único que tienes que hacer es invitar a una sola persona en esta primera semana para que te puedas llevar esta padrísima bocina y este padrísimo reloj. Esta padrísima bocina, yo ya la tengo, la han visto en mi unboxing que hice cuando me llegó y el reloj también está padrísimo porque es como tipo un Apple Watch y la verdad es que está padre porque te mide la presión, el ritmo cardíaco, cuando sales a correr te mide el tiempo y siempre, siempre, solo lo haces así y se prende, etc. Lo puedes sincronizar también con tu teléfono, así que está muy padre. O la bocina es una bocina también que es Bluetooth, que no tienes que cargarla con la corriente, que la puedes cargar simplemente con un cable USB y te dura aproximadamente unas 8 horas y está padrísima, el nivel de sonido es bueno, trae muy buenos decibeles, se escucha súper bien y además trae radio AM, FM y trae para que le puedas meter tu memoria y para que puedas escuchar música. Está padrísimo, eso es lo primero que tienes que saber. Está padrísimo, eso es lo primero que tienes que saber para que no te pierdas esta promoción y solamente por invitar a una sola persona, si eso está regalado. Esa persona tiene que hacer 100 puntos y eso es todo. Y bueno, este catálogo que estamos viendo ahorita en pantalla es un catálogo que nos enseña, es únicamente para las socias de Oriflame. El catálogo de Business & Beauty trae muchas cosas padres, pero una de las cosas que les quiero compartir, que es la más importante, es el lanzamiento de este nuevo perfume. Este perfume está padrísimo, es un perfume que huele súper rico, tiene una fijación extremadamente extraordinaria, está basado en las flores de magnolia, tiene esencia de limón, tiene fresa, huele súper rico y el precio para nosotros es de 559 pesos. El precio viene un poquito caro, la verdad, tanto para nosotros como para clientes, pero es un perfume que vale mucho la pena porque tiene mucha intensidad de fijación. Entonces, el estuche está padrísimo porque parece una bolsa de piel, me encantó el diseño que tuvieron aquí la chica esta Natalie Lawson, que es la diseñadora, y me encantó muchísimo, tienes que probarlo, es un perfume padrísimo y aparte van a haber premios por venderlo. Si tú vendes un perfume de estos, vas a poder adquirir este bolso, que está súper padre, es un bolso como para tipo cartera, por solamente 99.90. Vamos a ver cantidades el día de hoy, ¿qué les parece? Porque me choca que pongan los centavos. Y si tú vendes dos perfumes de estos, vas a poder comprar este padrísimo neceser para viajar, que está hermoso, yo lo tengo, y solamente por 100 pesitos, vas a poder meter el código en tu pedido, y al meter las dos flusiones, pides tu neceser y te llega padrísimo. Y como sabemos que en Oriflame, en diciembre, en época de Navidad, lo que más se vende son los perfumes, Oriflame te quiere premiar con este padrísimo reloj, ya sea que escojas el color negro o el color dorado, pero si tú vendes cinco fragancias del catálogo, vas a poder adquirir cualquiera de estos relojes que viene en su estuche, que viene padrísimo para que lo puedas regalar por solo 100 pesitos. Está regalado. Una asociada de mi red me dijo que no son regalos, que lo que da Oriflame, estos no son regalos porque nos los cobra. Y yo le contesté que, ok, si lo quiere ver de esa forma está bien, pero para mí, pues realmente es un regalo, porque en ningún lado, ni en el centro de la Ciudad de México, ya te venden un reloj por 100 pesos, de verdad. No hay en ningún lado que te venda una calidad de las bolsas que vende Oriflame, de las carteras, de los relojes, por las cantidades que nos los da. Entonces, prácticamente es un regalo, y así es como lo vemos las personas que valoramos esta noble acción que tiene Oriflame, de darnos cosas padrísimas por módicos precios. Otra cosa padrísima que quiero que vean es que Oriflame te va a premiar por hacer 120 puntos en este catálogo número 17. ¿Cómo te va a premiar? Dándote esta manta por solamente 100 pesitos al hacer tu pedido. En automático se te va a cargar. Ya si no la quieres, la eliminas. O si ves que no se te carga, puedes poner el código de la mantita y listo. Es una mantita térmica con una sensación súper suavecita. Esas bolitas les da una sensación rica y te va a súper encantar. Y si esto es un pedido de 100 puntos, o sea, de mínimo 100 puntos, en el catálogo que viene, en el catálogo número 17, vas a poder pedir esta padrísima bata o este set de toallas, que son dos toallas pequeñas y dos toallas corporales, por solamente 100 pesos. Es una o la otra. Tú escoges. Solamente tienes que hacer 100 puntos en este catálogo. Y en el catálogo número 1, también tienes que hacer 100 puntos para poder pedir ya sea la bata o las toallas. Son ofertas padrísimas, ¿no les parece? Bueno, pues vamos a comenzar con el catálogo número 17. Ya hablamos de las ofertas, ya hablamos de las promociones, pero ahora vamos a ver qué ofertas imperdibles trae este catálogo número 17 y que no te puedes perder. Vamos a empezar con ver la carácterla del catálogo. En primera viene mucho más grande. Es un catálogo bien padre. Viene con tonalidades rojos y, por supuesto, con la nueva fragancia de Oriflain, que es Allure Nothing. Está riquísima. Y vamos a ver que este perfume, como les comentaba, está padrísimo. En el catálogo vas a poder frotar ahí y olerlo. Y huele súper delicioso. Y en tu catálogo anterior, a lo mejor te llegó un cupón exclusivo de 200 pesos. Entonces, con ese cupón vas a poder comprar esta loción en solamente 799 pesos, pero si eres un cliente. Ya sabes, si eres un socio, ya te dije cuánto te va a costar. Vamos a tener también unas cremitas en la página número 7. Estas 3 cremitas son cremitas de manos, pero a mí lo que me encantó es la cajita de regalo. Son unas cremitas pequeñas, no te vayas a pensar que son unas cremitas grandes. Son cremitas pequeñas, pero están muy ricas y, pues, están listas para regalarse. Entonces, solo por 120 pesos vas a poder encontrar estas cremitas. Ya sabes, menos tu descuento, pero es un buen regalito. Mira, para las personas que dicen que los relojes no son regalos, si tú fueras una compradora de Oriflame y te llevan el catálogo y quieres comprar este hermoso reloj tan hermoso y divino, lleno de perlitas, te va a salir nada más y nada menos que en 500 pesos. Así que dime si no es un regalo que te lo den por 99.90. O sea, realmente es un buen regalo. Vas a encontrar las lociones, obvio, a buen precio porque, como te comentaba, las lociones son lo que más y los perfumes son lo que más se venden en Navidad. Entonces, fíjate, estas lociones vas a poder olerlas. Esa huele súper rico, la Volare huele delicioso, tanto la que es gris como esta que es naranjita. Y está a muy buen precio, solamente 220 pesos, menos tu descuento. Es un regalo padrísimo. Y así como hay perfumes de mujer, hay lociones de hombre. La loción de Glacier la vas a poder encontrar a solamente 220 pesos y también huele delicioso. Las dos son muy frescas, son ricas, la verde y la azul. La que es color naranjita que estamos viendo en el catálogo, no está tan fresca, es como más secona, para que si te preguntan y quieren algo fresco, pues elige la verde o la azul. Pero pues es un buen regalo, viene en su cajita y la puedes envolver y la das el regalo de Navidad y te va a encantar. Otra oferta que no te puedes perder son los desodorantes de origen. No me canso de recomendarlos. Sí les dije que yo antes así como que decía, ay no, ¿cómo voy a traer un desodorante de ese? Y siempre usaba Rexona. Pero desde que probé este en el olor de Volare, me encantó. No te deja pegostiosa, no te mancha la ropa. Me encanta porque odio estarme echando los desodorantes en Sprite porque me pica la garganta, me pica la nariz y aparte contamina en el medio ambiente. Y estos no, y ahí ven nada más el precio. O sea, son una ganga, te salen súper económicos. ¿Por qué es esto menos tu descuento como socio? Me encantan, todos se los recomiendo. Yo nada más te aviso que tienes que esperar tantito a que se te seque, no sé, dos minutos a que se te seque, para que no sientas eso pegostioso. Y si eres hombre y tienes mucho vello en la axila, espérate también unos cinco minutos, ponte a hacer otra cosa, se te seca y listo, te van a encantar. Vas a encontrar otro set de regalo en la página 19, que es el set de Exited Force, que viene el perfume con el desodorante en aerosol por 380 pesos. También está padrísimo, no viene en cajita, o sea, ya listo para regalar, pero está padre. Y a lo largo del catálogo vas a encontrar ciertos perfumes, ciertas lociones en oferta, como son estos que te estoy enseñando, a precios increíbles, 220 pesos, está excelente. Y déjame te cuento que este que estamos viendo del lado izquierdo, que es el Eclat, está súper rico, está súper fresco y te va a encantar. El de la derecha no me gustó, pero ahí está el aroma, si tienes el catálogo en vivo, puedes disfrutar del aroma y pues a ver, tú ves, si te gusta, si te gusta. Otra oferta que no te puedes perder son los delineadores, que son retráctiles, pero que son súper intensos. Hay café, hay chedrón, hay azul, cualquiera de estos por 80 pesos me encantan, te duran un buen y están fabulosos. En la página número 33 vas a encontrar las padrísimas mascarillas para el cabello de Oriflame. Fíjate que hoy me puse una mascarilla que es la de aguacate y me quedó mi cabello súper, súper sedoso. No me peiné hoy, no me peiné, me lo quise dejar así, pero está súper sedoso y súper suavecito, súper desenredable, me lo desenredé súper fácil y ve el precio, solo 35 pesos. Tienes que probarlas porque te alcanza para dos o tres puestas, me encanta. Si tienes muy largo el cabello te va a alcanzar para dos, pero si te lo tienes cortito como yo, unas tres puestas, te van a encantar. Oye, otro regalo ya sea para tu novio, esposo, hermano, quien quieras de la casa es el set todo de North Forming. Este set te va a incluir cuatro productos por solamente 400 pesos y está fabuloso. Te va a incluir la espuma que tiene dos funciones, la puedes ocupar para lavarte tu cara, tu piel y también para rasurarte. Te va a incluir también el Hyde Body Wash, que también tiene dos funciones, porque es un shampoo para cabello o para cuerpo. Te va a incluir tu desodorante en rolón y una loción que huele súper rica y súper fresca, todo por 400 pesos, está excelente. También vas a encontrar los labiales de Oriflame en oferta. Estos son buenísimos, me encantan. Todos los colores están padrísimos, son intensos. La textura es ultra cremosa, te lo pones y sientes así como todo cremoso. Se me olvidó ahorita traer, estoy aquí en casita de mis suegros y se me olvidó traerme un labial cremoso o algo porque los tengo muy resecos o la cremita universal que es mi ídola, pero pues no la traje. Pero estos te van a encantar y ve nada más, tenemos un buen de paleta de colores. Oye, y si tú eres de la que no te cuidas tu piel y quieres comenzar ya este 2021 a cuidártela, no esperes más. Tienes, o sea, de verdad tienes que comprarte todo tu sistema de belleza para que te empieces a cuidar tu piel. ¿Qué incluye un sistema de belleza? Incluye tu cremita de ojos, incluye tu gel para que te laves tu cara, tu crema de noche, tu crema de día y tu suero. El suero es súper importante porque trae una tecnología que penetra bien en tu piel y te hidrata y te ayuda a reconstruir toda tu piel, dándote colágeno, lastina, todo para que te empieces a ver diferente. Tenemos el que es para las manchas, tenemos el que es para pieles maduras, el que es para hidratar, el energizante, tenemos de todos. Y además, en esta ocasión, si tú pides tu sistema de belleza de la piel, te van a regalar un neceser que está padrísimo para que lo guardes. Ve los costos que están aquí para las socias, perdón, para las clientas. Es de 2029, pero si tú quieres ser socia de Oriflame, este es precio menos el 40%, vale mucho la pena. Otra oferta que tenemos es el calcio, amo el calcio de Oriflame. Son tabletas masticables que fíjense que la primera vez que las probé no me gustaron y dije yo, ay, no saben, medio raras. Y ahora me encantan, no sé qué había comido antes o por qué no me gustaron, que no, dejé ahí el bote y ahora que estoy en la lactancia y estoy calcificándome más. Las probé y me encantan. Las masticas, saben a dulce. No sé por qué, esa vez no me sufrió miedo, pero están excelentes. Su precio normal siempre es como de 450 pesos y ahorita las vas a encontrar en 380 pesos. O sea, está genial. Tienes que pedirlas y tienes que tomarlos todos los de tu casa. Y más tú que eres mujer. Otra oferta que tenemos en este catálogo 17, obvio, son los jabones para que te bañes. Son jabones súper naturales, súper ricos, todos huelen ricos, son 100% naturales, huelen delicioso y te van a súper encantar. Ese de la manita que ves abajo, la semana, el catálogo pasado estuvo como de, fue, se usó para la fundación de Oriflame y por cada jabón que tú comprabas, pues, te regalaba, regalaba una parte Oriflame para la fundación. Así que yo compré 5, me encantaron. Y mi esposo también dijo, oye, este jabón huele bien rico y aparte está como más compacto y te dura un poco más. Oigan, y ustedes que siempre me andan preguntando qué rímel me gusta más de Oriflame, siempre les digo el Wunderlash y el rosa que está acá abajo en la página. O sea, estos dos los ponen en la misma página y son estos, o sea, estos son mis favoritos. Tienes que probar el Wunderlash. Si te lo pones por primera vez y sientes que te baja las pestañas, es uno, porque las tienes muy grandes. Dos, porque no esperaste a que se sacara un poco el producto unos 10 minutos antes. Y tres, porque es nuevo el rímel. Entre más viejito se hace el rímel, no manches, te las va subiendo más y más y te las llena un buen de volumen. El Wunderlash es una maravilla, me encanta. Solamente va a estar a 80 pesos. No te vayas a confundir porque si pides el Tremendous rosa que está abajo, te cuesta 100 pesos. El único que está de oferta es el Wunderlash y el rosita está muy rico, muy bueno. Está muy bueno, pero está en 100 pesos. Entonces pide el Wunderlash y mi recomendación es que la primera semana lo dejes 5 minutitos antes de que ya te lo vayas a poner abierto y ya posteriormente vas a ver que es una maravilla. Fíjense que yo con los rímel de antes, que compraba en el mercado antes de ser parte de Oriflame, compraba los del mercado porque los de Maybelline, todos los que están en las tiendas del súper no me funcionaban. Y los del mercadito sí me levantaban mucho las pestañas, pero cuando ya veían a los 20 días, parecía relojito, a los 20 me empezaba a dar mucha comezón en el ojo y a veces me irritaba o me daba conjuntivitis. No sé qué tiene que ver o no sé qué productos tienen que ya después de 20 días de usarlo me infectaban los ojos. Con los de Oriflame yo dije, no, pues es lo mismo. A los 20 días pues lo tiro, ¿no? Igual que antes le hacía. Pues no. Fíjense que una vez me pasé como por mes y medio y me di cuenta, dije, ay, o sea, sí lo estuve tirando. O sea, como al mes los tiraba y me pedía otro. Pero una vez se me pasó y dije, ay, este ya lo traigo desde como hace un mes y medio. Chequé mis pedidos a ver cuánto tiempo tenía con ese rímel. Ya tenía dos meses. Créanme que no tenía ni comezón, que no tenía ni ojos rojos, nada. Sin embargo, sí lo tiré porque no es bueno. O sea, también se van contaminando. Sí lo tiré, pero eso significa que los productos y los ingredientes que ocupan para hacer los productos de Oriflame realmente son naturales y no ocupan muchos químicos para que nosotros no pasemos por esas situaciones. Así que es súper recomendable el Wunderlash. Las ofertas de semana no pueden faltar. Las vas a encontrar en la página número 59, sabrosurita. Y tenemos tres ofertas, pero recuerda que tienen una validez. Siempre, cada viernes se terminan. Entonces, hasta este viernes que viene vas a poder comprar el perfume de Joyce, el verde, por solo 140 pesos. En la segunda semana, el perfume de On The Edge en 190 pesos. Y la tercera semana, el Soul lo vas a poder adquirir en solamente 250 pesos. Es una oferta por semana. Primera semana, segunda semana y tercera semana. Hay un nuevo lanzamiento que quiero probar. Me muero porque ya va a ser mi pedido. Este lanzamiento es de un nuevo maquillaje que viene en forma de crema. Tiene un acabado, un mate natural, pero un tanto brillosito. Me encanta porque ahorita está de moda todo el maquillaje que tiene como luz. Entonces, lo quiero probar. Se llama base maquillaje cushion. Y, pues, dice aquí que es una base anti-edad y que tiene un formato cushion, que es un cojino almohadilla, que vas a agarrar y le vas a hacer así, y te lo vas a poner así de esta forma. Quiero probarlo ya cuanto antes. Son tres colores. Estoy dudando si yo soy el color entre el oscuro y el claro, a lo mejor que sea el medio. Pero, bueno, no pasa nada porque yo utilizo mucho bloqueador. Así que si me queda muy oscuro, pues, cuando tantito bloqueador queda. Pero está padrísimo. Solamente que no es una oferta imperdible. O sea, está demasiado costoso. Está en 700 pesos. Quiero, sí lo voy a pedir solamente para saber por qué está tan caro. Quiero ver de qué se trata. Pero, realmente, pues, te lo quiero recomendar para que lo compres. Porque si ahorita está en eso, quiero creer que va a estar más caro. Otra oferta imperdible que no te puedes perder es el iluminador de Oriflame. Lo vas a encontrar en la página 73 y es una... Y viene en esta hoja. Tú vas a ver varios productos que vienen al 50% de descuento. Te funcionan súper bien para un regalito. Pero el iluminador que vas a estar viendo desde el lado derecho está increíble porque trae un bronceador, el rubor, y en medio trae el iluminador. Yo he estado usando el bronceador. Me lo pongo aquí en la nariz para afilar mi nariz. Todo esto lo aprendí en la página de Facebook de mi hermana Rosy Cervantes. Ahí sí la encuentras en Facebook. Y luego hace lives de maquillaje los días jueves y me encanta. Y ahí aprendí que ese lo puedes usar así para delinear tu nariz. También aquí. Y también el iluminador lo ocupo como sombra. Me encanta. Y el rubor también lo ocupo como sombra y me encanta. O sea, sirve para muchas cosas, pero ve el precio, 250 pesos y luego está más caro. Y pues también vamos a encontrar que la brochita, que el... ¿Cómo se llama? Que el corrector, que la base en polvo que está bajo en 100 pesos. Tienen muchos productitos con el 50% de descuento. Ah, y otra oferta que quiero que probemos juntos es la crema universal de naranja. Esta es una edición limitada. No la he probado. No sé qué tal huele. Ha de oler riquísimo como todas las demás. Pero esta cremita de aceite de semilla de naranja dice que está rica en ácidos grasos que nutren y suavizan tu piel. Tiene cera de abeja y obvio tiene vitamina E. La cremita universal es uno de los productos rey o reina en Oriflame. Es así como el producto más conocido porque es un producto que utilizan mucho en Europa para las quemaduras de la piel. Y yo por experiencia les cuento que una vez me quemé horrible mi mano, me la puse y Santo Remedio el otro día ya no tenía nada. O sea, nada. Ni siquiera se me hizo ámpula. Y cuando tengo secos los labios también me la pongo. Y cuando siento secos los párpados aquí también. De hecho, cuando se me acabó la crema para mis arrugas de los ojos también me la puse y está excelente. Se las recomiendo mucho. Normalmente es una cremita así pequeña que cuesta 120. Ahorita esta la encuentras en 40 pesos. Tienes que probarla. Y al final de este catálogo vamos a ver que vienen muchas. Fíjense que por esto del bebé me he estado desvelando mucho. Aún no duérmeme de corrido mi bebé. Así que estas ojeras que tengo yo nunca había tenido ojeras y ahora tengo un poco. Y créanme que me las he visto media duras en cuestión de mi piel. Porque por tanto estar lactando aunque tomo agua y todo se me ha resecado mucho. Pero yo ahí tenía estos parches que están viendo en esta hoja que se llaman los Instacool. Estos parches lo que te va a hacer es inyectarte así como de trancaso una porción de ácido hialurónico. El ácido hialurónico te va a ayudar muchísimo para hidratar tus ojos para quitar bolsas y las ojeras. ¿Sabes que ese día tenía hasta sumido todo esto? Me los dejé toda la noche y dije Inge, a ver qué pasa mañana. Era la primera vez que los probaba. Justamente fue antier. Cuando me desperté ¡Oh my God! O sea, estaba esto por fuera. Ya no estaba sumido. O sea, estaba súper bien y me quedó o sea, véanme, ya no se me ve tan sumido, ya no me veo tan dada el catré. Se me ve bien, me encantaron los parches. Lástima de verdad que no vengan más baratos porque compraría más. Se cuestan 100 pesos para y vale mucho la pena. Póntelos una media hora antes, una hora antes porque aparte se pone la tecnología como que se pone está bien padre. Lo despegas, se te pone aquí y ni sientes que traes nada. No estorban, no nada. Póntelos cuando vayas a salir a algún lado que te quieras ver súper hermosa. Póntelos cuando ya tengas muchos días de muchas desveladas. Póntelos y disfrútalos. De verdad, valen mucho la pena y recomiéndalos. Te van a súper encantar. Otra oferta que no te puedes perder es este espejito que está bien chistoso. Tiene la parte normal, la parte con zoom y la parte con súper zoom. O sea, medio zoom y súper zoom. Todo este espejito por solamente 120 pesos se abre en tres. Está magnífico, lo puedes traer en tu bolsita. Está muy padre, es un espejo tres en uno por 120 está barato y además puede ser un buen regalo. Y pues por último están las cremitas que te dije, mira, están acomodadas así como en arbolito de Navidad. Vas a encontrar la cremita hasta arriba, la que es de semilla de aceite de naranja y todas las demás abajo. Vienen a un precio súper padre, tienen un precio de solamente 40 pesos, no te lo puedes perder, la verdad, están increíbles. ¿Cómo ves? Este catálogo viene con muchas ofertitas, con muchas cositas que puedes dar de regalo sin gastar mucho y pues yo te quiero dar una sorpresa más. Si tú ya estás en Oriflame, pues échale ganas. Este catálogo es un buen catálogo para que cierres así con toda la energía posible en este 2020, pero si todavía no estás en Oriflame, te quiero invitar a que seas parte de la red de las sabrosuritas porque vamos a hacer una rifa con las personas que estén dentro de la red de las sabrosuritas. Es una rifa de dinero, o sea, vas a tener cash y vas a tener una sorpresa padrísima para guardar todas tus pinturas, que más o menos es de este tamaño. La vas a poder encontrar en mi página de Facebook en un ratito. Te vas a llevar 500 pesotes para que te compres alguito y te vas a llevar esa cosmetiquera que está fabulosa que vas a poder ver en mi página de Facebook y solamente tienes que ser parte de la red de las sabrosuritas. ¿Cómo? Pues haciendo tu primer pedido de 100 puntos y pues eso lo puedes hacer probando la marca, cambiando de marca o si ya quieres vender pues únete a nosotros y segundo lo tienes que invitar a una persona. Entonces, te vas a llevar tu pedido, te vas a llevar la bocina o el reloj, te vas a llevar aparte el boleto para la rifa de 500 pesos y la cosmetiquera y aparte vas a tener el honor de estar en una de las mejores redes de Oriflame que es la red de las sabrosuritas. Y pues yo sabrosuritas me despido de ustedes con una cara de fortaleza porque este es uno de mis catálogos favoritos porque se viene la Navidad y los invito a que sigan mis historias en Instagram. Ya compré ayer mi arbolito de Navidad, vamos a adornarlo juntos, yo aún no voy a poder ya me compro porque tengo la espalda para los que me siguen ya saben que me caí y al final fíjense que hace una semana justamente me volví a poner mal y me dijeron que tengo fractura de sacro así que tengo que seguir guardando reposo relativo así que no creo poderlo adornar pero Rodolfo y mi marido lo van a adornar así que ahí lo van a ver en las historias de Instagram los invito a que nos veamos por allá para que estemos más en contacto para que resuelva sus dudas para cualquier cosa y ya sabes si quieres ser parte de la red de las sabrosuritas me mandas un mensaje por Instagram por Instagram o un mensaje por Facebook y yo con gusto te asesoro personalmente nos escribimos te metes conmigo y pues vamos a darle fuerte a este año 2021 nos vemos con los próximos videos que vamos a tener todo este mes de diciembre para la navidad voy a tratar de hacerles mucho porque quiero que inicie en el 2021 con toda la energía posible con muchas ganas con cero pensamientos negativos no se vayan a estar perdiendo estos videos que les voy a estar haciendo continuamente quiero de verdad que empiecen el 2021 con la mejor vibra posible así que vamos a echarle ganas a los suritas y bienvenidos a este catálogo número 17 vamos a darle con todo y que Dios les bendiga y les llene de muchas bendiciones y que Dios los bendiga y que vendan mucho y que les vaya súper bien nos vemos en el próximo video de Príncipe hasta la próxima sabrosuritas bye